Ahora sí encontré el cariño así como lo buscaba Libre de todo problema, sin enredos y sin trabas Un corazón limpiecito que vivía y que palpitaba Pero en cosas del amor no sabía ni tenía nada Ahora sí encontré el cariño así como lo buscaba Libre de todo problema, sin enredos y sin trabas Un corazón limpiecito que vivía y que palpitaba Pero en cosas del amor no sabía ni tenía nada Después de andar medio mundo con el alma destrozada Encontré lo que quería el día que menos pensaba Anduve por cielo y tierra, por el aire y por el agua Pero nunca me detuve, yo sabía que lo encontraba El día que nos conocimos, por cierto en una parranda La miré de arriba abajo y le quité la mirada Me hice el desentendido pero ella quedó picada Porque lo dulce con dulce es como piña y guayaba Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau No hay caminante en la vía que no tenga una parada Así mismo es la mujer cuando se halla enamorada Andábamos igualitos, me gustaba y le gustaba Cuando le dije te quiero me dijo que me adoraba No hay caminante en la vía que no tenga una parada Así mismo es la mujer cuando se halla enamorada Andábamos igualitos, me gustaba y le gustaba Cuando le dije te quiero me dijo que me adoraba Cuando las cosas se dan no es preciso de palabras Y lo que va a ser para uno lo apartan y se lo guardan Desde ese día para acá, adiós de penas amargas El pasado quedó atrás, la vida hay que disfrutarla Ahora sí que llueva o truene, que salga el sol o no salga Que las vacas del ordeño bramen toda la mañana Se acabaron mis problemas, ya tengo lo que buscaba Para seguir en las mismas mejores, no tener nada